...y la fotografía. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, disponer de información tiene una importancia fundamental para los actores sociales, políticos e institucionales, tanto para las mujeres como para otros actores. La información es indudablemente un recurso de poder, pero para ellas lo es de modo superlativo por la invisibilidad en que se encuentran diferentes aspectos que hacen a desigualdades y situaciones de injusticia de género. Los políticos y los gobiernos democráticos necesitan disponer de estadísticas e indicadores sociales que les permitan identificar esas desigualdades, interpretar sus causas y proponer mecanismos de redistribución de recursos y oportunidades entre personas, familias y grupos sociales. En este sentido, la construcción de agendas y la toma de decisiones en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas requiere también de información accesible y seria. Algo fundamental para poder detectar situaciones que afectan de manera diferente a hombres y mujeres es que la producción e integración de la información se realice desagregando los datos según la variable de sexo y otros condicionantes socioeconómicos. La producción de estadísticas de género requiere que los datos oficiales no solo sean recolectados por sexo, sino también que los conceptos y métodos utilizados en la recopilación de datos y en su presentación reflejen adecuadamente los asuntos de género en la sociedad y tengan en cuenta todos los factores que puedan conducir a estadísticas con sesgos respecto al género. Los indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. Su utilidad se centra en la habilidad de señalar la situación relativa de mujeres y hombres y los cambios producidos entre ellos en distintos momentos del tiempo. El principal objetivo para definir indicadores de género es comprobar el cumplimiento de los acuerdos llevados a cabo en el ámbito regional, nacional y supranacional y hacer un seguimiento puntual de la situación entre mujeres y hombres. Parten de la base de que existen papeles y estereotipos de género e indican los cambios de estatus del hombre y la mujer en un periodo de tiempo. La necesidad, compañeras y compañeros, la necesidad de desagregar los datos por sexo es algo ampliamente consensuado desde la primera conferencia mundial de la mujer celebrada en México en 1975 hasta la actualidad. En 1985, la tercera conferencia mundial de las mujeres celebrada en Nairobi definió 39, compañeros, 39 indicadores claves para identificar la situación y condiciones de vida de las mujeres en el mundo. Por otra parte, en el consenso de Brasilia, emanado de la undécima conferencia regional de la mujer de la CEPAL, los países participantes, entre ellos México, acordaron fortalecer la producción de información estadística necesaria y desagregada para visibilizar los problemas de desigualdad de género en el ámbito de la autonomía física y económica de la toma de decisiones. En México, contamos con una ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que dispone, entre otras cosas, la forma en que el Sistema Nacional de Información deberá producir, integrar y difundir la información, así como los temas o indicadores que pueden considerarse información de interés nacional. Aquí cabe destacar que del texto de esta ley se desprende que no existe, que no existe obligación alguna por parte del Sistema Nacional de Información de desagregar la información que se produzca por sexo ni se encuentra como tema o indicador de interés nacional el género. Consideramos necesario transformar y mejorar la oferta actual de la información a través de la institucionalización de la perspectiva de género en la producción estadística con el fin de que en el corto plazo se disponga de datos que permitan diseñar, planear, programar y evaluar todas las políticas públicas encaminadas a la construcción de una sociedad libre de violencia y más igualitaria entre mujeres y hombres. Es por lo anterior que estamos seguros que se requiere reformar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica a efecto de que la producción de la información estadística se realice desagregando los datos por sexo e incorporando al género como un tema de interés nacional. Sin duda alguna, la aprobación de esta iniciativa permitirá tener evidencias para hacer visibles la magnitud de desventajas y las brechas de género, la contribución de mujeres y hombres en los espacios públicos y privados y ofrecer información útil para la toma de decisiones que nos lleven a conseguir ese gran reto que es la igualdad. Le solicito atentamente que se inserte el texto íntegro en la iniciativa, de esta iniciativa en el diario de los debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Con mucho gusto, diputada Lucila del Carmen Gallegos, tal como lo solicita, el texto íntegro de su intervención se inserta en el diario de los debates. Y por favor, sonido a la curul de la diputada Marcela Guerra.